Música Hola, vamos a hacer vestido estilo francés con falda con godetes Vamos a poner una línea AB, nuestro talle de espalda y nuestro talle de delantero Si, posteriormente vamos a medir nuestra sisa y sacamos la mitad Si, ya cuando la medimos la sisa vamos a ocupar como base nuestra pinza y ponemos nuestra curva francesa ahí Y posteriormente esto se va a cortar, se van a separar las piezas Desaparece la pinza del medio porque continuamos del otro lado, si Y hacemos lo mismo en el delantero Medimos la sisa, sacamos la mitad y colocamos con nuestra curva francesa hacia la pinza Igual, posteriormente se va a ir cortando Pero aquí la pinza del lateral va a desaparecer Pero la tenemos que prolongar hasta la línea de busto Si, cuando nosotros separemos esto vamos a pegar la pinza de costado Si, y a todo hay que ponerle un centímetro de costura Pero aquí lo que vamos a hacer es bajarnos tres centímetros Y aquí nos vamos a meter un centímetro Ok, posteriormente Hacemos Bajamos cuatro centímetros Ok Y nos metemos centímetro y medio ¿Por qué? Porque vamos a hacer esta figura Voy a poner otro color Del centímetro y medio hacia el cuello Y después otra vez Ponemos aquí para que quede curvo Si Esta Es una pieza doble Al hilo de la tela Esta también va a ir al hilo de la tela Recuerden que esta la tenemos que cerrar Y a todo hay que ponerle un centímetro de costura Excepto acá Aquí vamos a cortar una pieza Y aquí vamos a cortar Dos piezas Si Posteriormente hacemos lo mismo Una pieza Y aquí son dos piezas Medimos cuánto quedó nuestro hombro Esto Y esto Deben de medir lo mismo Y nos bajamos centímetro y medio Y así nuestros talles van a ser estilo francés Ahora nuestra manga La vamos a calcar Y la vamos a hacer sobre la base 2 O si ustedes eligen Una de las mangas que hemos venido trabajando Ya que la calcamos Siempre debe de estar en una línea En una línea A B Pero como nosotros Ni en nuestro talle de espalda Ni el talle delantero Bajamos nada La manga se queda intacta Si Excepto que le vamos a hacer Sus 3 centímetros De dobladillo Ya si posteriormente Ustedes le quieren bajar Y sacar un poco Para que les quede holgado Lo pueden hacer Pero no se los recomiendo Porque ahorita vamos a usar Una tela con mucha licra ¿Si? Entonces si ustedes lo dejan holgado Imagínense La licra Les va a quedar súper súper aguado ¿Sales? Ahora vamos a hacer nuestras faldas Las vamos a colocar en una línea A B Tanto El talle delantero Como el talle trasero ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? A bajar La línea de en medio Hasta abajo De los dos lados Ya que bajamos De los dos lados Esto Hay que ponerle godetes Y los godetes Son así En la parte Esta Le vamos a poner 3 centímetros ¿Si? Y del otro lado Vas a hacer 3 centímetros Y de aquí Del centro Hacia el lado Lo podemos abrir El godete ¿Si? O puede ser De la cadera Hacia abajo Como ustedes decidan Pero yo lo voy a abrir Desde arriba ¿Si? Esta parte Es una pieza doble ¿Si? Y aquí En el contorno Le vamos a ampliar 3 centímetros Para hacer Otro godete Este llega Hasta la cadera ¿Si? Que se va a unir Con este Y posteriormente Hacemos lo mismo ¿Si? En el delantero 3 centímetros 3 centímetros De un lado Y 3 centímetros Del otro Y abrimos Los godetes Este va a ser Doble Y Recuerden siempre Que lo vamos a cortar Al hilo de la tela Los voy a hacer Un ejemplo De como va a quedar El godete Miren Así está Nuestro molde ¿Si? Aquí yo lo hice Con esto Para que vean Así está Nuestro molde ¿Si? Si separamos Las piezas Porque hay que cortar Por aquí En medio De aquí Ir cortando ¿Si? Y hacer De esta forma Y del otro lado Vamos a cortar Así Ok Aquí tengo ya Mi falda doble Porque está aquí Que es doble De la tela Y aquí Termina Como en A Y si ponemos La otra Que viene Que ya le sacamos Se va haciendo Como ampliando ¿Si? ¿Vieron? ¿Ya? ¿Si?